Te juro que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en los años que han pasado Es haberte encontrado, es haberte conocido Contestarme tu cariño y ganarte tu querer Se juro que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido Es haberte tenido tu amor Y cuantos años, cada nuevo aniversario Fortalece nuestro amor Te quiero porque siempre has tenido Conmigo, paciencia y comprensión En horas de dolor, sin odio, sin renglón Supiste perdonar mis equivocaciones Que noble fue tu amor Me quieres, eres mi buena suerte Me amas, eres mi bendición Por eso hay mucho más que lo que hizo Que no se desviara la canción Y también te amaría si no hubiera razón Te juro que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido Es haberte tenido tu amor Por tantos años, cada nuevo aniversario Fortalece nuestro amor Te quiero porque siempre has tenido Conmigo, paciencia y comprensión Y en horas de dolor, sin odio, sin renglón Supiste perdonar mis equivocaciones Que noble fue tu amor Me quieres, eres mi buena suerte Me amas, eres mi bendición Por eso hay mucho más que lo que hizo Dios Y también te amaría si no hubiera razón Por eso hay mucho más que lo que hizo Dios Y también te amaría si no hubiera razón Gracias por ver el video Gracias por ver el video